Fomentar la idea de que cada artista tiene la responsabilidad de crear su propia obra para dejar un legado es una de las principales metas de Tesoros Escondidos, el sexto álbum de Alex Mercado, un disco donde cada canción tiene su historia. Tesoros Escondidos es un proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, está planteado para 2019, entonces a partir de enero comienzo el trabajo de recopilación de estas obras que son inéditas, que todos estos grandes compositores mexicanos no tuvieron la oportunidad de grabar durante la época de su creación. Muchas se quedaron guardadas en un cajón, algunas sí se tocaban en vivo, pero no llegaron a ser plasmadas en un registro fonográfico. Cada pieza tiene su historia. El álbum fue grabado en el Estudio 13, poseedor de uno de los mejores pianos de estudio que hay en la Ciudad de México. Es un disco desde un inicio planteado a piano solo porque me estoy concentrando en los compositores pianistas. Son obras de los maestros Eugenio Toussaint, Enrique Neri, Héctor Infanzón, Miguel Villicaña, Eduardo Gamboa, Alejandro Corona, Olivia Revueltas, Francisco Telles, Antonio Sánchez, Abraham Barrera, Pepe Morán, Mario Patrón, José Luis Arcaraz y Jorge Martínez Zapata. Son 14 compositores, traté de incluir al mayor número de compositores posible. Me acerco con los compositores para invitarlos, para preguntarles si les gustaría participar en este proyecto. Todos mostraron mucho entusiasmo en que una de sus obras fuera plasmada en este registro. y como te digo fue una etapa más o menos de tres meses de recopilación, tres meses de estudio. Me meto a practicar las piezas, a familiarizarme con ellas, a memorizarlas, a madurar su interpretación para poder llegar al estudio preparado al 100% para que la grabación sucediera en las mejores condiciones posibles. Todas las canciones que componen Tesoros Escondidos serán interpretadas en vivo en presencia de los compositores y sus familiares el sábado 14 de diciembre en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes.